¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Nosotros estamos bien, super bien, super felices con ustedes. Y en realidad estamos bien felices porque vamos a hacer un reto que teníamos muchísimas ganas de hacer desde hace un buen tiempo, pero antes de comenzar les queremos enseñar esto que está super padre. Super precioso, super hermoso. Que nos lo mandaron el otro día. Ahí está el niño. Ay, qué bonita muñecita. Somos nosotros disquitos de caricatura. Nos lo mandaron y está super padre y luego lo queríamos poner acá, pero se refleja la luz. Pero lo refleja por la luz, entonces pues... Lo tenemos así parecido. Pero vamos a comenzar con el reto porque el reto del día de hoy incluye esto. Un tanque de gas. Un tanque de gas, lo que vamos a quemar ahí. A Kler y Arias le le pasan. Sí, pero de verdad Kler está ahí atrás. Está quedando así topiendo cuando tiene miedo, ves. Es que le da miedo al tanque. Porque como que cuando saca el gas hace ruido y entonces le da miedo. También Arias, de repente cuando empezamos a hablar se asustó muchísimo y me dijo ¡no! Polinesios, para hacer este reto nos estuvimos investigando y nos fijamos de las precauciones que hay que tomar y cómo es que hay que hacer este tipo de cosas, así que si no leen, si no se investigan, no lo hagan, por favor no lo hagan. Nosotros vamos a empezar y... A ver, ¿de qué se va a tratar? ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, mi bebé! El reto consiste en que tenemos que aguantar un poquito el aire que está dentro de los globos y mientras alguien más nos va a preguntar una categoría y tienen que decir cosas o lo que sea de esa categoría, nombres con Neserio, ¿no? Sí, quien diga más cosas con Neserio. Con la voz chistosa que sale. Ese que va a ganar dos. Ok, va. ¿Quién empieza? Tú. Tú, Lesslie, tú empiezas. Cuando termines yo te cuento. Ok. Dime este tipo, no, estilos de comida americano, platillos. Hamburguesas, pizza, papas, alitas, tortillas, que no sé, están guantes, hermanos. Juntitos. ¡Y ya se me fue! ¡Ay no! ¿Cuántos dijo? ¿Dijo Té? ¡Ay! ¡Sí, díjate! ¡Sin palabras! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no te pases! ¡No te pases! ¡Como Ops! ¡Como Ops, sí! Dime nombres de animales. Perro, gato, ballena. Perro, gato, ballena. ¡Ay se me fue! ¡No! ¡Es que me dio risa! ¡Solo tres! ¡No! ¡Solo tres! ¡Es que me dio risa! Ok, ahora es el turno de Karen y Karen te va a preguntar, yo te cuento Karen. Quiero que me digas la categoría de películas, nombres de películas. Harry Potter, el señor de los anillos, Batman, Batman 2, Batman 3, Minions 2, Minions 3. ¡Ay, Karen! ¡No lo sé! ¡Ya se me fue! ¡Fueron ocho! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ay, Karen la que chumar! Ok, va, Lesslie, otra vez. A ver. ¡Bes! ¡Asustable! ¡Asustable mi bebé! ¡Asustable mi niña! Una, dos. Dime todo lo que se te venga a la mente de caricaturas. Hora de aventura. Un show más. Ship en la gran ciudad. Johnny Bravo. Las chicas superpoderosas. Los caballos del zodiaco. Dragon Ball. Dragon Ball Z. Dragon Ball GT. ¡Yo! ¡Los ponis! ¡Los ponis! ¡Los ponis! ¡Mucho muy bien! Me faltaba la de los ponis. Y pequeño ponis. ¡Los ponis! ¡Los pequeños ponis! ¡Esa ya fue con su voz real! ¡Esa no! ¡Sí dije 9! ¡Eso se me chistó! Dime todo lo que se te ocurra que hay en una recámara. Playeras, closet, cama, cabeceras, sillas, escritorio, computadora, colchas, ropa, zapatos, decoraciones, cuadros, velas... ¡Ya no me acuerdo! ¡Ya no me acuerdo! ¡Ya no me acuerdo! ¡Hizo 13! Yo quiero cantarles una canción antes de que continuemos. ¿Qué vas a cantar? Es un gran debut. Quiero aprovechar este momento. La cucaracha, la cucaracha, yo no puedo caminar, porque no tiene, porque le falta. Ok, válenle. Es como cantar a creepy su canción. Nombres de países de Latinoamérica. Argentina, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, México, Chile, Costa Rica... ¡Argentina! Ya lo he hecho Argentina, ¿no? Ya, ya lo he hecho Argentina. ¿Por qué sí? ¡Chile! Ya, esa no es tu voz, esa ya es tu voz. ¡Chile! A ver, sigue andando. ¡Chile! ¿Qué? Ya, 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 ya. Ahora sí. ¡Ah! ¡Ladie! ¿Qué pasó? Ay, por eso Clem nunca viene a grabar estos con nosotros. Sí, por tus locuras. Aria siempre ya se acostumbró a nuestra locura. ¡Pero Clem, ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! Usted no necesita a Nelly para hacer esa vocecita. No, sí se escucha la diferencia con Nelly sin Nelly. Ay, qué miedo. Ay, perdóname, mi amor. ¿Ah? Ahí dice Aria, no podía faltar. Nombres de actores de Hollywood. Ay, este, 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 Brad Pitt, Angelina Jolie, Reese Witherspoon, Sofía Vergara, ¡Ah! ¡No! Me sentí muy difícil Karen, yo no sé de eso. ¡Claro! Yo no lo dejo. No, pues es que... ¡Jorge Hutcherson! Josh Hutcherson, esta niña, ¿cómo se llama? Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Green. ¡Ah! ¡Ya! ¡Nueve! 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 La que más se ha chiscado. No, ustedes me ponen categorías super lindas. ¡Ay, estos no son actores de Hollywood! ¿Quién conoce a las mujeres de Hollywood? ¡Nueve! 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 Esta es la última y lo que vas a decir según si eres muy buena para la cocina es postres. Nombres de postres. Brownies, tiramisu, creme brulee, budín, budín de chocolate, de vainilla, de fresa... ¡Ay no jueguen! Nutella, fondue de nutella, dulces de leche, hot cake, ya, no, de acuerdo. ¿Ya? Hiciste bien. ¡Gané! ¡Nos gané, chatitas locas! ¡Nos ganaste, chatitas locas! ¡Los atropellé! ¡Arregla 3! ¡Los pusimos más difíciles, dicen! ¡Ay no es cierto! Polinesios, ¿ustedes opinen? O sea pongan en los comentarios que creen que Rafa tuvo unas categorías muy difíciles o solo está de chillon. Porque yo creo que se le está de chillon. Me lo paró el taxi, me lo paró el taxi. ¡Ay qué fea canción! Y bueno, polinesios, hasta aquí el reto del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, se haya divertido con estos retos. Es así denle like para que nosotros lo sepamos. Y no olviden suscribirse, polinesios. Si son nuevos en el canal, suscríbanse. Aquí abajito está el botón, polinesios. Y nos vemos en el siguiente video, polinesios. ¡Adiós! 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 Ya no está llegando el bócido. Bueno, bueno, bueno. Ah, lo puedes moler, ¿eh? Bueno, jajó. ¡No! ¡Sabe chile! ¡No! ¡Adiós! ¡Listo! ¡Y bueno! ¡Uy! 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 ¡Uy!